A ver, estoy bien, la verdad que me emociono un poco porque la pasé muy mal y por eso decidí la internación a través de un consejo de mis médicos. Se me juntaron dos factores, uno que fue la crisis que venía arrastrando desde antes de la pandemia en lo que era el pret-a-porté, no la alta costura ni en todos los otros proyectos que tengo, pero el pret-a-porté era como una parte que a mí me gustaba mucho también. Y bueno, el tener que cerrar el último local, esa semana desencadenó en que tenía que despedir gente, tenía más problemas personales, desencadené en una crisis... Plotante. Bueno, primero estuve internado en el Otamendi porque aparte tuve un problema de corazón y ahí los médicos me aconsejaron a internarme en la clínica Abril, que agradezco en el alma porque ahí es donde pude resetearme y poner la cabeza en cero y arrancar de nuevo y ahora estar con muchas ganas de hacer un montón de cosas y volver a mis raíces que es la alta costura. Seguro. Bueno, me alegra escucharte, Benito. La verdad que nos conocemos hace tantos años, sé lo excelente persona que sos, sosensible y sé lo que habrás pasado y sé lo doloroso que debe haber sido para vos también cerrar ese local y despedir a gente que hace muchos años estaba con vos, ¿no? Entonces toda esa situación debe haber sido muy dura, tu hijo estuvo en el medio, se vieron muy expuestos, eso no debe haber colaborado. ¿Cómo viviste todo eso y cómo se resolvió? Mirá, eso fue horrible porque primero que yo le dejé el bombazo de estar internado y justo fue el mismo día que se cerraba el local y yo no podía, no tenía la fuerza por mi depresión, por mi ataque de pánico, por un montón de cosas, no podía tomar la decisión de despedir a la gente. Y bueno, ahí suscitó esta, pasó esta situación con Lucas, que no fue la mejor manera y que tanto él como yo pedimos disculpas a las chicas por cómo resultaron las cosas, más allá de que ahora estamos con los abogados y los contadores viendo la manera de hacer la indemnización. Pero para mí fue muy fuerte porque encima eso yo lo vi internado. Claro. Delante de todos mis compañeros de internación y ver que no podés hacer nada. Yo tenía una llamada por día solo afuera y no poder acompañarlo a mi hijo y a Marina, a mi hija, a los dos. Los abogados, la verdad que fue muy duro, eso fue lo más duro, te diré, de lo que pasé. Pero bueno, hoy las cosas, yo ya tomé las riendas y estamos, bueno, ya están hablando los abogados y llegando a un arreglo. Tratando de cerrar bien, indemnizar a tu gente, ¿no? Sí, obvio. Obviamente, que son tantos años. Sí, lo que pasa es que en el medio se dijeron... Y es el vínculo que tenés con muchas de ellas, por eso te lo digo, porque sé lo doloroso que debe ser para vos. Sí, la verdad que es doloroso y aparte me agarró en un momento también muy vulnerable, donde tenés una depresión y donde yo le digo a la gente que de estas cosas hay que hablar más y tenemos que comunicar que estamos mal, porque a veces cuando estamos tan deprimidos o angustiados no comunicamos y llegamos a este punto. Y venías acarreando esto, ¿no? Porque mencionaste la pandemia, o sea que desde la pandemia venís con todos estos problemas, remándola, dándole para adelante y hasta que bueno, listo, se explotó todo. Sí, la realidad que la industria, sobre todo lo que es el por mayor, no la alta costura, los últimos tres gobiernos no colaboraron mucho. Yo antes de la pandemia ya venía con problemas, la pandemia terminó de darme un sacudón muy fuerte, pero lo hablo también en la industria en general textil. Sí, sí, la industria textil, bueno, como tantas otras industrias también, ¿no? El país, la verdad, pero entiendo que la industria textil la pasa mal muchas veces. Y aparte de lo que yo siempre digo, la industria textil es una de las industrias más importantes y que más fuentes de trabajo genera. Entonces tendríamos que darle una mirada distinta desde los gobiernos. Pero bueno, la realidad es que ninguno de los últimos tres gobiernos ayudó mucho y la pandemia nos terminó de aniquilar y yo estiré lo que pude, que fue hasta acá y que lo pagué también con la salud. Benito, te quería preguntar, porque más allá de todo lo económico con las ex empleadas y todo lo que pasó, ¿pudiste juntarte a tomar un café? Entiendo que del lado de ellas tienen mucho cariño para con ustedes, pero bueno, obviamente a veces los finales y los desenlaces no son los mejores ni los óptimos. ¿Pudiste juntarte, no? ¿Tenés intención, Lucas, también con una de las empleadas? Porque también una de las madres salió a hablar. ¿Algo de eso pudiste resolver? ¿Sentís que lo vas a hacer, lo querés hacer, no? Mira, juntarme por ahora, no pude juntarme porque no estoy todavía preparado psíquicamente para juntarme porque es muy doloroso. Son chicas que yo quiero, que trabajaron conmigo promedio ocho años y que las quiero. Entonces, por ahora me aconsejaron que no estoy con las condiciones anímicas como para juntarme, pero sí lo voy a hacer, obviamente, porque son chicas que aprecio mucho y que me acompañaron en todos los procesos. Pero también, por otro lado, se decían cosas espantosas, que estaba quebrado, que no pagaba los sueldos, los sueldos estaban al día, digamos, pero yo no podía echarlas. Esa era la realidad. No podía, no podía. Sí, Franco. Benito, hay una imagen de tu colapso que a mí me resultó leyendo la nota que te hizo Andrea Tawada para Infobae, muy pero muy elocuente, que es, en los días previos a tu internación, lo que representaba para vos el teléfono celular. Me gustaría que compartas eso con el público de DDM porque no tengo ninguna duda de que muchas personas están atravesando quizás una situación parecida. ¿En qué sentido? No entiendo... El celular cargado de mensajes, el celular como una amenaza, decías ahí, ¿no? Como una especie de bomba a punto de estallar, como el... A ver, como el sumum del estrés. Sí. Es que sí, es que yo ya venía estresado con el celular desde antes de internarme y cuando me interné, bueno, entre que pasé del Otamendi al... Yo estuve cinco días en el Otamendi y, claro, los mensajes, lo que me pasó encima es que se multiplicaban porque yo contestaba el mensaje y me volvían a contestar. Claro. Entonces eran 300 mensajes que se me convertían en 900 y la verdad que llegó un punto que no pude contestar más ni agarrarlo y me generaba un estrés tremendo y aparte tal vez hay gente que me quiere y que no le contesté, pero porque la verdad que no nos damos cuenta de la locura de lo que es el celular. La gente que te quiere lo entiende, Benito. Pero es real esto que dice Franco, ¿no? Sí, sí. Como a veces el teléfono o esa expresión de amor del otro termina siendo una obligación para quien la recibe, ¿no es cierto? Es increíble, pero creo que nos pasa mucho en situaciones infinitamente menos graves que la que atravesaste vos, Benito. No, es que aparte era contestar y me contestabas. Entonces yo te... Y yo te tenía que contestar de nuevo porque me dejabas una pregunta, ¿no? No es que quedaba en contexto los 300. Se me correcían en 900 mensajes, ¿me entendés? Y cuando salí de la internación de abril, que estuve tres semanas en abril, tenía en el WhatsApp 700 mensajes. Qué barbola. Bueno, eso también es cariño. Es cariño. Yo pensaba, ¿no? Cuando recién hablabas de todo este momento tan fuerte, siempre fuiste, sos una persona optimista que le das para adelante, sos alegre, esa es tu naturaleza, ¿no? Siempre bien, Benito. Sí, obvio. Es así. Y llegó un momento en donde el cuerpo, la cabeza, la realidad, el contexto, te paró, te paró en seco, te dijo basta. ¿En qué momento tuviste registro de que no estabas bien? De que había que pedir ayuda. Mirá, a ver, registro de que estaba mal, hacía unos meses, que me sentía muy mal, que no quería ver a mis amigos, me bañaba cada tres días, cosas que en mi vida me costaba sacar a mi perro, a José Antonio, me angustiaba ver a mi nieto, a Fermín, que es lo que más amo en el mundo, me angustiaba verlo. Ahí también me di cuenta que dejé de tomar la medicación que estaba tomando, pero realmente donde me di cuenta que estaba mal fue cuando me interné en el Otamendi, en el Otamendi que estuve en terapia intermedia y no es que me asusté, es que me reseteé a cero y se me fue todo y yo dije, claro, era un horror, mi angustia diaria, lo que estaba viviendo y ahí, bueno, en terapia intermedia no podés ver casi nada de gente, no tenés ni ventana y ahí fue cuando dije, bueno, esta paz que tengo ahora es como estar en Disney, yo voy a salir de nuevo al mundo con todos los quilombos que... Que quedaron ahí en su peso, sí. Claro, entonces ahí cuando los médicos me dijeron de internarme en abril, dije sí, de una sin pensarlo, dije bueno, sí, es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que pasar este proceso, adaptarme a algo que tengo que enfrentar, que eran los problemas económicos y problemas que también personales que tenía, entonces la verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado y agradezco a los médicos que me hayan propuesto esto de internarme en la clínica abril, porque me reseteó la cabeza y ahora estoy súper liviano, ya hago el desfile en un mes, estoy con un proyecto inmobiliario, estoy lanzando la colección ahora con topper, de inumentaria, de sabatillas, estoy con millones de proyectos, voy a hacer, mirá, el otro día fui a lo de Juana Viale y estaba Belén Francese y quedamos que vamos a hacer un streaming juntos, imagínate lo que va a hacer ese parate Mariana, Belén Francese y Benito Fernández. Qué dupla, qué dupla. Un loco, un loco total va a hacer eso. Pero bueno, estoy, la verdad que pese a todo el bajón que pasé, yo siempre me reinvento, en el 2001 me fundí y después me volví más arriba, cuando fue lo de Natalia Lobo, Martín Fierro, que todo el mundo lo criticó el vestido, después crecí más, es como que a mí estas cosas, yo tengo esa presencia de cuando toco fondo en algo, después resurjo con más fuerza y con más potencia, pero bueno, ahora disfrutando de mi nieto, de Fermín. Está muy bien, está muy bien. ¿Y te afectó todo lo mediático? Porque eso es duro, ¿no? Cuando uno no está bien, que todo el mundo esté hablando del tema, las redes. Sí, lo mediático me afectó, no voy a decir el nombre de quién específicamente, porque no quiero de esto hacer más polémica, pero hay periodistas que dicen en potencial, que hablan en potencial, para que vos no les hagas juicio, y que tienen información que tal vez es verídica, pero que tiene que ver con la salud, y con eso no se juega, ¿entendés? Tal vez, porque estaban mis hijos, mi nieto, hay gente que habló de más, y tal vez tenían información, o tienen información, pero hay información, Mariana, y vos lo sabés, que no se da, por más que la tengas. No te escudás en el potencial y en el que es verdad. Hay cosas que hay que cuidar. Y me parece que, sobre todo cuando es la salud, me parece que en eso no se jode. Y sí, me encanta que me den este espacio, que vos, Mariana, me permitas este espacio para decirle a la gente que cuando está mal, tiene que hablar, hablar con los seres queridos, que lo van a entender, y que no tener prejuicio con las cosas mentales. Tenemos que sacar ese prejuicio. Que a cualquiera le puede pasar, que nadie está exento, que en algún momento de la vida... Es que nos está pasando a todos, Mariana. Exactamente. Recién cuando decías que te daba angustia ver a tu nieto, que es lo que más amás y lo que más disfrutás, me parece que es como ese síntoma que hay que agarrar y analizar y decís, como para la persona que está atravesando una depresión así, ¿cómo puede ser que algo que me haga feliz me angustie? Entonces, esa es una señal clara de que algo no está bien, claro. Sí, imagínate que es lo que más quiero en el mundo, más que nada en el mundo y me angustiaba verlo, no lo podía tener, no podía estar con él porque me angustiaba porque yo veía todo negativo, todo oscuro, todo mal. Claro, eso te iba a preguntar, ¿tenías malos pensamientos? ¿Qué era lo que te angustiaba? Sí, obvio, sí, obvio, todo, todo, tenía malos pensamientos y como que me daba lástima el mundo que le iba a tocar vivir porque yo como veía yo todo mal, pensaba que todo iba a ser mal y ahora la verdad que el otro día fui a la rural con el gordo a ver la vaca, los chanchos y lo disfruto tanto, estoy tan pleno ahora que... Y te pregunto por la medicación, Benito, te pregunto porque ya que estamos hablando a calzón quitado con la confianza que tenemos y porque hay mucha gente del otro lado que está atravesando lo mismo, vos dijiste, había dejado la medicación, eso empeoró la situación, digo, ¿en qué momento notaste que la medicación empezaba a funcionar y era un envión para tomar fuerza y hacer el proceso que uno tiene que hacer? Porque la medicación no arregla los problemas, ¿no? Pero sí quizás es un empujón. Lo que pasa es que, a ver, la medicación te ayuda pero en la medida que vos la tomes y la tomes a la hora que la tenés que tomar y ser consciente. Yo creo que hay mucha gente que le tiene mucho... Hay mucha gente que se automedica, que eso está horrible. Obvio. Y hay mucha gente que le tiene prejuicio a la medicación. Me parece que hoy la medicación está muy avanzado y ayuda un montón. Lo que pasa es que, bueno, yo en un momento ya era tal la angustia que tenía que... Porque, a ver, el análisis que estaba haciendo y no me estaba dando las herramientas para salir, para enfrentar las cosas. Entonces, es cuando dejo de tomar la medicación hace tres meses antes que me interné, así que hace cuatro meses, más de cuatro meses que había dejado. Y bueno, y ahí cada vez era como que me estaba dejando morir. Te estabas rindiendo, claro. Como que no... No tenías los recursos. Sí, como que me había rendido. Sí, sí, sí. Y esto para tus hijos debe haber sido fuerte, ¿no, Benito? Digo, porque las imágenes de Lucas hablando con las empleadas, todo lo que pasó, que entiendo haces tu autocrítica. Y esto lo quiero dejar en claro porque no es que no tenemos sensibilidad por la gente que trabaja con vos hace tanto tiempo. Sí, pero obviamente, sé que vos también la tenés, por eso me animo a decirlo, ¿no? Obviamente ellas están en todo su derecho y tienen que cobrar su indemnización y esto está bien que sea así. Y Lucas se vio en esta situación que lo desbordó. ¿Cómo enfrentaste con ellos lo que te estaba pasando? Porque también es difícil para un padre decirle a los chicos, bueno, papá no puede. Hasta acá llegó, ¿no? Es que el hecho que, por eso digo, hay que hablar. Yo no hablaba, yo no contaba lo que me estaba pasando, ¿entendés? Yo me encerraba el fin de semana, me cerraba la ventana hace el fin de semana y nada, me quedaba encerrado en la oscuridad. Y cuando venían ellos, levantaba la persiana. Disimulaba. Bueno, hacía como si nada hubiese pasado. Lo cual es un esfuerzo enorme. Por no cargarlo de cosas, por culpas, por un montón de cosas. Entonces yo lo que digo es que estas cosas hay que contarlas, hay que abrirse. Pero bueno, uno, viste, vos sos madre y es muy difícil cargarlos a tus hijos que tienen sus problemas, tus problemas, transmitírselos a ellos. Es muy difícil también decirle, mira, acá las estoy pifiando, en lo económico me mandé cagadas porque yo he hecho la culpa del país en gran parte, pero también me hago culpa de mis malos manejos. No es que solamente cargo a estas últimas gestiones que me parecieron que no hicieron nada bueno, sino que también me hago culpa yo de haber hecho malos manejos también, ¿no? ¿Y qué te encontraste de positivo en ellos? Porque también los habrás redescubierto. Es decir, pará, mis hijos ya están grandes, mirá como pueden. ¿Qué descubriste de ellos? ¿En qué te podían cuidar? No, es que me cuidaron en todo, digamos. Tal vez Lucas no de la mejor manera, pero él enfrentó lo que yo tenía que enfrentar para que yo no lo tuviera que enfrentar. Marina estando al lado mío y nada, los dos la verdad que son mis amores y nos queremos. Y bueno, fue difícil, pero una vez que vos blanqueás y sacás las cosas, todo se convierte en otra cosa, se convierte en luz. Qué importante eso, ¿no? Yo creo que le voy a poner la luz a la colección nueva. Ay, ¿en serio? Qué linda esta colección de alta costura que estás haciendo. Porque hay que decir, estás haciendo novias, estás haciendo 15. Sí, bueno, eso es algo que me emociona mucho. En el momento que yo me interno, esperá que tomo un brazito de agua, perdón. Sí, por supuesto. Yo, mi primera salida, pedí que fuera a probar los vestidos que yo ya estaba haciendo de novia y de 15. Y yo tenía la fantasía que todas se habían ido y se había devuelto la seña. Y porque es tu vestido de novia, tu vestido de 15 y estás viendo en la televisión todo lo que estaban viendo. Dije, y sabés que nadie se me dio de baja, digamos. La verdad que eso para mí es, me emociono, me pongo un poco sensible porque confiaran en mí que yo iba a estar, que el vestido iba a estar, que va a estar. La verdad que para mí eso fue, me dio una inyección de energía tremenda. Sé que hoy la nota es un poco, es un bajón, pero no es como estoy todo el día, sino que me pone nervioso la tele y me pone nervioso contar lo que pasé. Por supuesto, es un montón que estés hablando, Benito. La realidad que mi día a día estoy bien, ¿no? Pero bueno, me emociono mucho por el cariño de la gente y cómo me aguantaron. Es tu vestido de novia o de 15, no es que es una campera que si no te la entrego, no sé, te compras otra. Sabían, confiaron, confiaron. A mí me pareció muy bien cuando publicaste en tus redes, ¿no? Y fuiste tan honesto en lo que publicaste, tan genuino de lo que te estaba pasando y recibiste, me imagino, mucho apoyo. ¿Recibiste apoyo del medio? Así como, digamos, fue duro lo mediático, ¿te sentiste querido por toda esa gente que has acompañado tanto tiempo? Yo, mira, a eso lo hablaba con mi jefa de prensa, con Mariana Metzger, que es mi jefa de prensa de hace años. Lo hablábamos con Mariana de lo bien que me trataron todos los programas. Yo cuando me refiero a los malos momentos, uno era que no tenía que ver con la prensa, que fue lo de Lucas, que no le hago cargo a la prensa por haberlo puesto ni haberlo comunicado porque me parecía que estaba bien que lo pusieran. Me dio en potencia yo no poder estar y defenderlo o explicar o un montón de cosas. Cuando hablo de la prensa, fue una o dos personas en cosas muy puntuales. La prensa en sí me trató súper bien, soy un agradecido. Y sé que me invitaron a millones de programas. Bueno, fui al de Juana y al tuyo, pero porque me dicen los médicos que no vaya. Yo sabés que yo voy a todos los programas, me invitas en el mismo día y voy. Siempre, siempre predispuesto, siempre. Pero la prensa la verdad que me trató súper bien. Por eso también, viste, me parece tan importante que seas tan honesto contando lo que te pasa porque la depresión no siempre se ve hacia afuera, ¿no? Uno puede ver a una persona alegre, trabajando, súper bien, luminosa y todo. Y su realidad es otra, ¿no? Entonces, llega a su casa y, como decías vos, las persianas bajas, la angustia, aún haciendo aquello que te hace feliz. Entonces, esa es la otra cara, ¿no? Y está bueno que vos, desde tu lugar, lo expreses porque hace que mucha gente se identifique también. Sí, es como, bueno, vos lo sabés perfecto. En un punto somos muy mentirosos. Se prende la cámara y estamos radiantes cuando venimos de un quilombo tremendo en la casa o en el mismo laburo. Pero ¿cuánta gente hay que no se le prende la cámara, pero está en la vida, en ese piloto automático, disimulando o no disimulando, sino poniéndole tanta garra, ¿no? Para seguir adelante. Y la gente a veces no registra que la depresión no siempre se nota hacia afuera, ¿no? No, 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 no. Y aparte, tus seres queridos también no la quieren ver. Y también uno los va alejando. Eso es, la verdad que es una bomba explosiva. Por eso yo digo y sigo recalcando, ¿no? Hay que enfrentarlo, no hay que tener miedo, no hay que tener prejuicio, hay que ir a especialistas, hay que hablarlo con la familia. Porque solo uno no puede. Yo solo no pude. No, no se puede solo. Y llegué por estar solo. Y esto que decís, ¿no? De que lo primero es alejarse, aislarse de justamente la gente que te pueda ayudar. ¿Qué historias escuchaste y qué te pasó estando internado? Es fuerte eso, ¿no? Estás ahí en un lugar donde hay mucha gente que está en la misma. ¿Qué te pasó ahí? Y cuando vos hablás de resetearte, ¿en qué consiste ese reseteo? Bueno, el reseteo, en mi caso particular, es que pasé de la mente en blanco, no estar angustiado, levantarme sin angustia, sin pensar en los problemas. Eso fue lo que me pasó en el Otamendi, ¿no? Era como estar, para mí, era como estar en Disney, digamos. Claro, sí, sí. Sin tener que pagar cuentas, sin tener que... Sí, y bueno, ahí fue cuando decidimos que los problemas estaban, que existían todavía muchas cosas para resolver. Y ahí es cuando me decido a internarme en abril, donde la verdad que ahí empecé a tener las herramientas. Primero yo pensé que tenía el prejuicio de que estar internado en una clínica de salud mental e iba a encontrar con gente como hostil, con gente que venía del consumo y que no iba a conectar. Y la verdad que fue maravilloso. Teníamos un grupo con los chicos menores, tenía un grupo que se llamaba Grupo VIP, que nos matábamos de risa, jugaba al volei, jugaba a las cartas, la verdad que al ping-pong, la verdad que la pasé muy bien. Y empecé a ver historias que vos decís, bueno, guau, ¿me entendés? Historias muy fuertes de vida, de soledad. Sobre todo me impresionó más las historias de gente por ahí de nuestra edad, de estar solos, que no vaya nadie a visitarlos, por ejemplo. Qué duro. Y la otra punta que me impactó mucho es la drogadicción en los chicos y el ver que tal vez el tratamiento no les iba a funcionar porque iban a recaer, eso me dolió mucho. Fueron las cosas que más me movilizaron, ¿no? Después las demás enfermedades, o como lo mío, es más terapia, es medicación. Pero si estás solo, estás solo en la vida, ¿entendés? Si tienes una adicción, es muy difícil salir. Entonces, esas dos puntas fueron las que más me afectaron. Te iba a preguntar, me da miedo hacerte esta pregunta, porque hace mucho que no nos vemos, Benito, y no supe más nada. Y la última vez que nos vimos, hablamos mucho de tu mamá. ¿Cómo está tu mamá? ¿Vive? No, mi mamá falleció, sí, falleció hace dos años. Y, bueno, mi padre se suicidió cuando yo tenía 30 años. Mi hermano murió hace un año y pico, así que en un punto también eso influyó en mi depresión porque estoy solo, está bien, tengo a mis hijos, que es lo que más quiero, y mi nieto, que es lo que más, 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 más quiero en el mundo, más que a mis hijos. Pero es esa orfandad, ¿no? Que de golpe se siente. Pero te sentí solo. Sí, te entiendo. Es que mi familia, no, tengo familia, digamos. Para arriba. Yo tenía mi familia, era la familia tipo de padre, madre y hermano. Y la verdad que no me quedó nada de eso. No sabía lo de tu hermano tampoco, porque quería justamente indagar un poco de lo personal tuyo. Entiendo que tuviste golpes durísimos de los que ha salido, lo de tu papá. Y, bueno, claro, tuviste dos pérdidas muy fuertes en el último tiempo. Muy fuerte. Sí, la verdad que uno no toma dimensión de lo que es hasta que te pasa, ¿no? Seguro. Que de pronto quedarte y decir, bueno, no tengo familia, digamos, si no tuviese hijos, estaría yo en el mundo. Por eso te digo que, por eso me impactó mucho la gente que no la iban a visitar y que estaban solos. Sí, te entiendo. Por eso me pegaba. Y esto es fuerte, ¿no? Porque hay momentos en la vida en donde por más que haya hijos y nietos y sobrinos y todo, el hecho de no tener a dónde acudir para arriba, ¿no? Esa orfandad que de golpe se siente es dura, es fuerte. Es que es distinto porque vos a tus hijos no les querés ir con problemas. Claro. Vos mañana, imagínate, vos le vas con tus problemas a tu par, a tu marido o a tu madre o a... Pero no a tu hija. Entonces, a tu hija no vas a ir con el problema. No, uno lo quiere proteger. Es muy difícil, te sentís solo en eso. Y sí, entonces es como que no los querés cargar con más cosas de lo que tienen, al contrario. Por eso te digo que yo llegaba a ellos y prendía las luces, levantaba la persiana, prendía la tele. Sí, sí, a disimular. Para que ellos no se dieran cuenta de la depresión. Sí, Pepe. Sí, Benito. Primero, me parece increíble escucharte realmente porque está buenísimo que contestes todo, que hables de todo porque queda muy claro, o sea, en tu boca. Y la verdad que viste que a veces la prensa piensa que él se quería escapar y lo está dejando muy claro. Claro, eso me parece increíble. Y después preguntarte, vamos a ir por el lado de la pavada, pero fuiste al desfile de la revista Para Ti y trascendió un supuesto encuentro con Matilda Blanco que se encontraron, entiendo que por los tiempos nunca se cruzaron y que existió una pelea. Y entiendo que no fue así. ¿Esto es real? No, no nos cruzamos. Mira, el evento de Para Ti fue un ratito porque, bueno, el dueño de Atlántida la llamó a mi hija, le ofreció, él es abogado, le ofreció si necesitaba alguna consulta como abogado, que las revistas estaban para mí. La verdad que cuando te dan tanto amor y sobre todo cuando te llaman a tus hijos, como fue el caso de Analia Mayorana, Valeria Maza, que la llamaron a Marina enseguida, cuando supieron que yo estaba internado, Fabián Medina Flores, cuando la llamaron a Marina, para mí eso es decir, no puedo no ir a la fiesta de Para Ti, pero yo no estaba preparado para ir. Fui un rato y me fui temprano, pero no sé, los que tienen hijos tal vez me entiendan que cuando los protegen y los llaman y los cuidan, cuando vos estás aislado y no podés ni llamar, imagínate que tenía una llamada, así que tenía que llamar a uno o a otro o a mi abogado, o tenía que decidir a quién llamaba una vez por día. Entonces, cuando salís y ves que determinada gente los acompañó, Diego en Pagliazo, por ejemplo, los acompañó y me acompañó yo. Los primeros 10 días estuve, ahora él se acaba de ir a Europa con Valeria, Diego es el estilista de Valeria. Sí, hace años. Fui a vivir a la casa de Diego. Bueno, vos lo conocés, Mariana, creo, Diego. Sí, lo conozco, lo quiero mucho a Diego. Fui a vivir a la casa de él, estuve 10 días, me cocinaba y me malcriaba, porque, bueno, yo no te dejan estar solo, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? ¿Te contesté la pregunta o dije cualquier cosa? No, no, está perfecto. Básicamente no te cruzaste, no, listo. Después de ahí para arriba, nada, por verdad. No, 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 no me crucé. Quedaron unas cosas que vamos a hablar en privado, en un cafecito, pero yo la quiero mucho. Se mandó algún moco, pero la quiero, la quiero un montón. Está bien, igual te quiero decir algo, recién que hablaba de toda esta gente que acompaña a tus hijos, también te acompaña a vos. Entonces, en algún punto a veces hay que resignificar los vínculos en esta vida, porque, bueno, todos en algún momento nos iríamos a quedar solos. Pero no, hay gente, Benito. Sí, hay gente, claro que sí. Sí, ya sé. Benito, la contracara, ¿no? ¿Hubo amigos del campeón que se borraron en todo este tiempo? Mirá, yo no, a ver, en un punto te diría que sí, que hubo gente que, porque viste, pero yo creo que va más por el prejuicio de gente que se borró porque le tiene miedo a las cosas mentales, miedo a la imagen que podés dar vos, que estuviste internado en un lugar psiquiátrico, ¿entendés? Es como que hay gente que se abrió o que te das cuenta que, no sé, que no quiere hacer la foto al lado tuyo. ¿Se entiende lo que digo? Fuerte, fuerte, vos que has este estrechado brazos y hombros y digo, sos un hombre del medio, fuerte. Pero es normal, pero es normal, somos prejuiciosos, es normal, si somos todos prejuiciosos, tenemos todos prejuicios. Por eso tampoco es que me pone mal, por ahí, con determinadas personas me gustaría charlarlo y para sacarle más que nada el prejuicio a lo que es una enfermedad mental. Total, claro, total. Pero bueno, es algo que voy a hacer más adelante. Hoy prefiero preservarme y dedicarme a mis seres queridos y a la gente que me quiere y a mi colección y a todos los proyectos que tengo. Me gusta Luz, que se llame tu colección, me encanta, me parece un muy lindo nombre. Esto salió acá, ¿eh? Esto es gracias al programa. Ah, bueno, me encanta, me encanta. Muy bien, entonces voy a querer usar un vestido tuyo de esa colección. Claro, sí, claro. Benito, y más allá... No, cuando dije la palabra, no sé qué estábamos hablando y dije la palabra Luz, me dije, es acá, es acá donde tiene que estar el destile. Y más allá de esto que decías, ¿no? De estos mano a mano que eventualmente en algún momento tendrás, ese estigma del que vos hablas respecto de la salud mental, ¿no? Es que es algo histórico, ¿no? Que es un tabú, ¿no? El loco, el que está encerrado en el psiquiátrico. ¿Qué dirías, por supuesto lo digo en términos del estigma y no de que crea eso, todo lo contrario, ¿qué le dirías a las personas que o tienen un familiar que tiene que atravesar una situación de internación psiquiátrica o que ellos mismos quizás estén en las puertas de eso o lo hayan vivido? Mirá, yo lo que diría, sobre todo a las personas que ven, para mí no se tienen que preocupar, se tienen que ocupar de esa persona. Ocuparse es meterse en la cabeza, no ir al choque, no preocuparse porque le cargas más angustia. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos, cuando yo veía que se preocupaban, yo más disimulaba. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Tal vez no soy claro. Pero por eso yo digo, más que preocuparse, hay que ocuparse. Ocuparse a aconsejarlo, ayudarlo a ver. Sí, y uno, o sea, y sacarse los prejuicios, porque somos todos muy prejuiciosos. Con la enfermedad mental lo que me di cuenta es que todos, todos tenemos prejuicios, todos. Y todos tenemos problemas de salud mental también. Hay que decirlo, todos. Nadie está excentando. Que levante la mano, que levante la mano ahí. Que levante la mano ahí. A ver quién no está... No la va a levantar nadie. Nadie. Nadie la levantó. Que la levante es un mentiroso. Exacto, un hipócrita. Decime, Andrea. Benito. Voy a ir con una valija de pastillas ahí, voy a repartirlo. Repartiendo, repartiendo. Benito, ¿qué cosas vas a cambiar de tu vida cotidiana a partir de ahora? O ya cambiaste algunas cosas de la rutina. Ya cambié. A ver, ¿qué? No, lo que pasa es que las cambié automáticamente. Por ejemplo, vengo a la boutique, vengo cuando tengo que venir. Me pongo prioridad en mi salud mental. Por eso te decía que no fui a ningún programa más que al de Juana. Y hoy estoy dando esta nota esta semana. La semana que viene daré alguna otra nota. Digamos, estoy priorizando lo que es mi salud y priorizando mi trabajo. Yo hoy tengo que poner la energía en todos los proyectos que tengo. Imagínate, voy a estar con Belén Francesi. Eso te va a llevar un buen trabajo. Una buena energía. La queremos, la queremos. Tengo que preservar, imagínate. Pero vos hablabas también del tema de lo que no. Alguna rima le va a hacer, ¿no? Sí, obvio. Pero vos hablabas de los tiempos, ¿no? Olvidate. Lo que tenés que dedicarle a cada cosa y a cada persona, tiempos, ¿no? Determinados. Sí, el otro día suspendí la agenda y le dije a las clientas, probamos la semana que viene porque me fui con Fermín a la rural. Y no quería ir sábado y domingo porque sabía que iba a ser imposible. Eso antes no lo hubiese hecho nunca porque quería ser responsable. Para mí ser responsable es que el vestido esté. Ahora, si te pruebo el miércoles o te pruebo el jueves, es lo mismo. Exacto. ¿Entendés? Entonces dije, no, el miércoles es Fermín a la rural, ¿me entendés? Y me lo llevé al gordo a ver los caballos y a pasear con el gordo. Ahí estamos viendo imágenes, qué lindo que es. Divino. Sí, Franco. Yo recuerdo una conversación con vos. Sí, es divino. Benito, de hace un tiempo en la que me contaste cómo te habías enamorado en ese preciso momento, ¿no? No fue hace tantos años esto. Y a propósito de las pérdidas que ya le contaste a Mariana y demás, ¿te separaste de esa persona? ¿En qué situación emocional te tomó esta crisis también? En relación a la pareja, ¿no? En relación a la pareja, bueno, de hecho corté cuando empezó la pandemia. Con Zeus se fue. Bueno, yo estuve ocho años casado con Victoria Durán Cordero, que es la madre de mis hijos. Después tuve una etapa que fui como una lombriz, asexuado, seis años. Y a los cuarenta y pico empecé mi etapa gay y con el primer chico que tuve una historia me puse de novio. Yo te conocí con Victoria. Imaginate, de allá atrás. Imaginate, pero eso hace cuarenta años, boluda, no lo digas. Me muero. Así la conocí a Victoria también. Boluda total, boluda total. Y escuchame, hace cuarenta años. Lucas, mi hijo, tiene treinta y siete, imaginate. Claro. Sí, claro. Tu hija era chiquita, claro. Y bueno, después tuve cuatro parejas gay de tres años cada uno, que ahí habría que ver por qué duro tres años. Y Zeus fue el último, que fue justo cuando empezó la pandemia que nos separamos. Así que estoy solo, soltero, si conocen a alguien. Pero que tenga guita, primero que tenga guita. Obvio. Ay, Benito. Pero mirá qué loco, ¿no? Cómo estás encontrando ese equilibrio con vos mismo, vos solo, ¿no? También es importante, cuando uno va a formar una pareja, estar bien con uno. Porque si no, ya entrarás torcido, claro. Deja que después se esfuerce solo. Sí, no, no. Sí, no. A ver, y hoy justo estaba hablando con una de las... Con Delphi, una de las chicas que trabaja acá conmigo, que también está hace ocho años, y hablábamos de las parejas. Y yo decía, bueno, si miro para atrás, de las parejas gays, de las cuatro, con ninguno tendría que haber estado. Ay, siempre pasa eso. Eso no quiere decir que sean... No, eso no quiere decir que, de hecho, uno de los... Es Charlie y Ronco, que es hoy mi íntimo amigo. Pero te enseñaron algo, por lo menos. No, no tendría... No, no sé si estuve tan enamorado, no sé si... Nada. Me pasa que, ¿viste cuando te dicen, por ejemplo, no sé, este es muy pendejo, pero vos la seguís porque decís... Claro. No. Estás en el flow. Va a estar todo bien, y es pendejo para vos. Sí. Cuando no seguís el primer instinto, yo soy, ¿viste, del que los emprolijo un poco y digo, no, va a ser? Y después no. De autoengañar. No, no, es decir, sí, sí, esto va a mejorar. Al final, eso que te molesta un poquito al principio... Pero son un amor, Tommy Sex. Claro, eso que te molesta, ¿viste, al principio? O que ronca, bueno, eso que... Y después de la causal... Va a roncar toda la vida. Tal cual, eso es lo que hay que prestar atención. Va a roncar toda la vida. Tal cual. Pero Benito, estás contando algo, se ve que sos un gran sostenedor de cuestiones, estás hablando de lo vinculado de pareja. De cuestiones incómodas. No, no, pero digo, ¿cuánto has sostenido, tal vez, en tu vida profesional por querer seguir siendo Benito Fernández y tratar de ocupar un rol, digo, viste, cuando en vez de relajarte decir, ya está, yo ya llegué acá, me ocupo de mi vida, me ocupo de otras cosas, porque ya estoy en un lugar y a veces este medio nos presiona todo el tiempo a estar a una altura de qué. Sí, bueno, igual, te voy a ser sincero, a mí nunca me sentí exigido en ese lugar. Sí he exigido en que soy muy laburante y en realidad me exigí más en sacar prejuicios, no tanto en la carrera, digamos. Yo saqué el prejuicio de empezar a decir que era disléxico y me lo agradecí un montón de gente que me hice pisa hasta los 14 años y me lo agradecí un montón de padres que se preocupaban por sus hijos que se hacían pisa en la cama a la noche. Después de pasar de ser hétero o de tener una familia hétero a ser gay, sacar ese prejuicio. En un momento muy distinto a este, hay que decirlo, ¿no? Porque no era este momento. Sí, estamos hablando, yo tengo 64, aunque parezco de 48, tengo 64 años. Menos de 48. Menos de 48. Menos de 48. Pero yo, de hecho, soy padrino de ASDRA, que no es pintar una escuela, que está buenísimo el que lo hace y que colabora, sino es sacar un prejuicio con la gente con síndrome de Down. Está buenísimo eso. Por eso me parece bárbaro... Trato de... Que hayas hablado, Benito, que hayas salido aún con el esfuerzo que sé que implica y que haya sido genuino en todo lo que comunicaste, ya sea en tus redes o en las notas, ¿no? Para que la gente también te conozca más. Y deseo profundamente que pase este mal momento y que puedas resolver la situación con tus empleadas, que puedas seguir adelante con tu colección. Sos una gran persona y sos muy talentosa, así que te deseo todo lo mejor. Te mando un abrazo enorme. Te quiero. Gracias, gracias. Y gracias por el cañillo de todos. Y un beso grande a todos ahí en el piso. Y bueno, ya nada, es la colección que va a ser una bomba. ¡Luz! 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 ¡Vamos por luz! ¡Luz! 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 Un beso. Gracias, Benito. ¡Luz! 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 ¡Luz!